Canelo Álvarez anuncia pelea ante Jaime Munguía. Tras siete años de no enfrentarse ante un pugilista mexicano, Saúl Canelo Álvarez anunció de manera oficial que el siguiente sábado 4 de mayo enfrentará a Jaime Munguía en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Jaime Munguía será el primer rival de Canelo en 2024, con el objetivo de destronar al tapatío y convertirse en el nuevo rey del supermediano. Todo parecía indicar que Canelo Álvarez iba a enfrentar a Jermaine Charlo el 4 de mayo, sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y las tensiones crecieron a tal grado que el pugilista tapatío y la promotora Premier Boxing Champions dieron por terminada su relación laboral. Saúl había llegado a un acuerdo con Premier Boxing Champions que comprendía tres peleas, aunque de esas, el tapatío solamente cumplió con una. Pese a la situación, Álvarez y su equipo decidieron romper lazos con la promotora para buscar opciones más atractivas. Por otro lado, esto no generó presión en Saúl Álvarez, quien analizó sus opciones y terminó aceptando la pelea con otro mexicano, el tijuanense Jaime Mugía. Así, Canelo termina por romper su regla de no enfrentarse con mexicanos.